Hay muchachitas que quieren que la luna es de queso y que vendrá un príncipe azul y que vendrá un príncipe azul y les dará un beso Es tan hermoso soñar un cuento de novicia y del mundo disfrutar y del mundo disfrutar ver la vida sin malicia Yo sueño con tener los 16 sacar mi juventud del armario y hacer todo al revés para no aburrirme a diario Música que la luna es de queso y que vendrá una doncella y que vendrá una doncella y que vendrá una doncella y le darán un beso Yo sueño con tener los 16 sacar mi juventud del armario y hacer todo al revés para no aburrirme a diario Yo sueño con tener los 16 sacar mi juventud sacar mi juventud del armario y hacer todo al revés sacar mi juventud del armario y hacer todo al revés para no aburrirme a diario Yo sueño con tener los 16 60 60 ¡Gracias!